...de Santa Teresa festejábamos el Día del Jubilado. Así nos recibían con un espectacular lechón. Ahí está, ponemos el audio. ...poso que nos pintan, durante este año se continuó con el mantenimiento del edificio. Además se pintaron ventanas y la puerta de frente. No se puede dejar de mencionar el fallecimiento del odontólogo Antonio Velázquez, prestador de PAMI, después de tantos años de trabajo en este centro. Se está buscando un reemplazo, pero es difícil la situación. También las dos enfermeras, Mabel y María, momentáneamente no pueden trabajar por motivos de salud. Esta situación complica el servicio de enfermería. En este centro, como hace algunos años, se comenzó a ofrecer viajes. Es otra forma de recaudar para poder solventar tantos gastos que se presentan a diario. Agradecemos el apoyo de la comuna, del senador Germán Teacomino y de Gustavo Pesci por la donación de los chorizos para este almuerzo. Y a todos las demás personas y comercios que desinteresadamente colaboran con esta institución. Sepan perdonar los errores cometidos. Y nuevamente, muchas gracias y a disfrutar juntos de este grato momento. ¡Gracias! 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 Así que nos vamos a poner en la presencia de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendice señores los alimentos que vamos a compartir por tu generosidad Bendice también a cada uno de nosotros, a nuestras familias Que bendiga también a este centro Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios los bendiga mucho Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y después de ver el mundo? ¿Cómo presiona la puerta? ¿Estás jugando en calza fiesta? ¿Ya pasaron? ¿Ya está? ¿No había rom? Rom Hay una de esas piernas ¿Saca esa porquería de Essen? Sacame las arrugas ¿Qué? ¿Bienes estar filmando anoche cuando salió en Revio del Card gusto de la primavera? Sí Sí Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!